Lo que se viene persiguiendo desde hace ya un año y medio, el que el gobierno del estado nos escuche, de igual manera algunos de los gobiernos municipales, ya que para nosotros la situación que se está viviendo hasta el día de hoy en los centros de rehabilitación, pues es alarmante. Debido a que a través de los grupos que han sido clasurados se ha implementado la delincuencia, es decir, los delitos como robos, peleas y todo eso. Para nosotros es de vital importancia que la gente también se dé cuenta, porque somos muy dados a que nos discriminen, a que nos juzguen. Y la verdad, uno de los ideales de lo que estamos luchando es por dignificarnos. O sea, afortunadamente yo nací en un centro de rehabilitación, yo ahí volví a vivir después de la vida que yo estaba llevando, yo volví a vivir en un centro de rehabilitación, motivo por el cual nosotros estamos buscando dignificar esto, buscar la forma de que más personas salgan adelante. Y por qué no, nosotros tenemos tiempo buscando ser escuchados por parte del gobierno. Bueno, a mí me causa mucha tristeza en lo muy personal, que nada más con la forma de que lleguen a solicitarnos un permiso, el cual nosotros sabemos por la naturaleza de los centros de rehabilitación, que a veces tenemos muchas carencias, se lleguen y se nos clausuren. Los grupos, de todos modos, siendo amenazados de que si no cumplimos con el uso de suelo, pues próximamente nos van a sacar a la gente, la van a estar entregando y la vamos a dejar a la deriva. Porque en varios de los grupos que yo tengo el gusto de conocer, yo sé que hay mucha gente que a veces ya no tiene familia, o que su familia ya no cree en ellos. Y pues imagínense, para dejarlos también en la calle, no nos ponemos a mirar un poco más para allá, que son unidas, y nos vienen con que un permiso de suelo, cosas que nos puede dar el gobierno, pero nos está poniendo constantemente candados, y no nos los da. Nosotros estamos dispuestos a pagar el precio que requiere el servicio, pero también sería necesario que el gobierno nos subsidiaria esos permisos, todas esas documentaciones que puede, porque ellos pueden. Entonces este es un mensaje a la sociedad, al gobierno, que tome conciencia acerca de los lugares en los que estamos. No somos semilleros de delincuentes. Nosotros tratamos de que esos muchachos lleven día a día una vida aparentemente normal. Empezaron los primeros ataques, uno de los cuales problemas para nosotros, en los que ellos se enfocaron, fue en el uso de suelo, porque antes no había problema. Entonces ellos pensaron, o no sé qué pasaría por su cabeza de ellos, que con el uso de suelo nosotros nos íbamos a, o sea, a través de pedirnos el uso de suelo, pues ellos iban a empezar a clasurar grupos. Hay grupos, hay grupos que para no meterse en problemas, lo que hacen es, ¿sabes qué? Ya me ubicaste, nada más me cambio de casa, y ya otra vez me quito de tu mira, ¿sí me entiendes? Entonces, nosotros no queremos estar en la clandestinidad. Nosotros lo que queremos es, o lo que buscamos, es regularizarnos, pero también que sean conscientes, ¿sí? Lo que nosotros, las ayudas que a nosotros los familiares nos dan, pues con eso no alcanzamos a cubrir las exigencias de ellos, ¿sí me entiendes? Como de que, luego a veces llega, como dice mi compañero, llega a Secretaría de Salud y a veces te pide cosas como si fueran hospitales, como si nosotros fuéramos hospitales, ¿me entiendes? Entonces, esto lo hacen con la finalidad de que nosotros, pues nos desanimemos y tiremos la labor que nosotros estamos haciendo. Ya hay algunos compañeros que han hecho esto, que ya mejor no se meten en broncas y claxuran los lugares, y ya sabes que yo me quito de problema. Mira, en Irapuato, en Irapuato, había como 250 en Irapuato. Yo creo que por ellos, por el miedo, por muchas cosas, yo creo que se cerraron con unos 80. Más aparte, ahorita todos los centros de rehabilitación que cuentan con un logotipo, que cuentan con razón social, todos tienen sellos. Todos tienen sellos y, pues bueno, estamos en la lucha para ver si se nos otorga el uso de suelo. Por parte del municipio de Irapuato, créeme lo que son, son un poco más atentos. Puede ser por lo que pasó, sí, pero están más atentos con nosotros. Nos dicen que ellos van a hacer lo posible por regularizarnos, sí. Y nosotros, nosotros el día de ayer fuimos a Palacio de Gobierno y, bueno, algunos de los asesores nos tiran la bolita que no es por ellos, que es por el municipio, el municipio nos dice que es gobierno del Estado, y así están. Y lo que nosotros alcanzamos, de lo que nosotros nos percatamos es de que sí tiene que ver mucho el gobierno del Estado, porque si no tuviera que ver el gobierno del Estado, pues entonces, ¿qué se metería a Secretaría de Salud? Si Secretaría de Salud es estatal. Si, ¿por qué no nos quieren dar el permiso de suelo si no cumplimos con lo que está pidiendo Secretaría de Salud? ¿Sí me entiendes? Entonces, nosotros estamos en la mejor disposición de trabajar, de trabajar, de seguir brindando el apoyo, pero que también el gobierno haga poquita conciencia, porque lo que se le viene no es nada, no es nada grato, pues sí se viene algo fuerte.